Se acerca la Semana Santa. El Domingo de Ramos es la celebración que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Así es, Carol, pero este acto simbólico que significa saludar a Jesucristo con hojas de palma, en Colombia no puede hacerse con palmas de cera, que es el árbol nacional, pues es una especie protegida por la ley y sobre la cual hay serias prohibiciones de uso y de comercialización. Con Ramos al aire, la multitud celebró el ingreso de Jesús a Jerusalén. Es la historia que relatan los cuatro evangelios y que transcurridos más de dos mil años, los cristianos siguen recordando en el Domingo de Ramos. Sin embargo, esta celebración en el país se convirtió en un dolor de cabeza para ecologistas. Esas poblaciones han ido disminuyendo por la tala indiscriminada de los bosques y hasta llegar al momento en que han comenzado a estar en peligro de extinción. En algunos sitios donde la palma está prohibido, no hay ningún inconveniente en que se sustituya por otro tipo de ramas, vamos a decirlo así, o de elementos florales. El uso frecuente de la palma más alta del mundo, la palma de cera, durante la celebración del Domingo de Ramos, tiene a esta especie arbórea en peligro de extinción. Pese a que la ley 61 de 1985 la declaró como árbol nacional y prohíbe su tala bajo sanción penal. No cortar esa palma, no comprar ese material que va en contravía a una ley y afecta gravemente a los ecosistemas en nuestro país. Le pedimos a todos los colombianos que por supuesto preservemos nuestras tradiciones, pero que cuidemos fuertemente a nuestro medio ambiente. Una palma de cera produce solo unas cinco hojas al año y si la gente insiste en la recolección de sus hojas para ramos en Semana Santa, se pone en riesgo no solo la existencia de estos árboles, sino la vida de especies animales que viven en ellos, por ejemplo, el loro orejiamarillo, el tucán celeste o el cóndor andino.